Buenas, bienvenidos fanáticos de La Lucha Libre, A.B. Morales aquí con otra edición del Espíritu Podcast. Me encuentro aquí, como siempre, con mi co-anfitrión, El Gentil. ¿Cómo tú estás esta semana, Gentil? Bueno, a pesar de haber cogido un par de patas en la cara y un par de golpes, pues dentro de eso, pues bien, estamos bien. Pues mira, nada, como hicimos para Wrestling Máquina, les quiero repetir, creo que ese fue un buen episodio, ya que yo me trato de alejar de lo que son los compañeros y sobre las luchas, pero tú, A.B. no tienes esa limitación, porque no eres luchador dentro de Espíritu Dojo, pues te voy a ceder a ti la palabra en este podcast para que des tu reseña, tu review sobre lo bueno, lo malo, lo excelente y lo terrible que hayas visto en el show Pure Fights, que salió ahora en IWTV el pasado sábado. Otro de estos shows están saliendo lunes, los podcasts están saliendo lunes, pero ese show fue el sábado, estamos grabando domingo. Pues cuéntame, ¿cómo viste el show? Cuéntame lo bueno primero. Bueno, pueden encontrar mi reseña al respecto en mi página de impactostelar.com, ahí está todo sobre lo que fue el evento de Pure Fights, como ya se dijo, que transmitió por IWTV. IWTV, yo creo que vamos a comenzar con lo interesante, no necesariamente lo bueno y lo malo, pero vamos con lo interesante del show. Este fue uno de los shows más distintivos que he visto de Puerto Rico en Dios sabe cuándo, porque vamos a ser honestos, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una cartelera donde todas las reglas de la misma cambian? Este show tenía como reglas, no había encuerda, solo se gana por knockout o por rendición. Tú no ves eso en Puerto Rico, period. En ninguna empresa no tratan de hacer nada de eso y no es desacreditar a nadie, es que simplemente trataron ustedes algo distinto y siento que había cosas buenas, había cosas malas, pero en general fue creativo. Yo lo vi como algo positivo, donde limitamos a los luchadores, los ponemos a experimentar y a trabajar un estilo distinto. No cuadro para todo el mundo, pero sí siento que se salieron de su comfort zone en una manera buena y creativa. En términos de lo bueno, había muchos luchadores en la cartelera que pudieron brillar por su estilo, entre ellos Manu y Alejandro Diosdado. Alejandro siendo el campeón de acción vibrante, una división en CWA que ha sido enfocado últimamente en eso mismo, en trabajar la lona. Manu, por supuesto, ha sido alguien que se ha estado enfocando mucho más en ese trabajo en la lona. O sea que los dos pegaron muy bien ahí. Y también lo que fue la lucha estelar contra Mike Mendoza. No era necesariamente completamente trabajado en la lona, pero también se pudo incorporar del estilo Strong Style que uno ve en New Japan Pro Wrestling, que ha visto siendo incorporado en las empresas independientes EAW y eso. Para mirar lo malo, había muchos luchadores que tenían un mal rato tratando de adaptarse a este estilo. Y yo creo que eso fue bien evidente en la lucha entre Bruno Baltasar y el hijo del enigma. Los dos trataron de ponerse creativos con lo que estaban haciendo en el cuadrilátero. No todo funcionó. Pero sí entendí la idea general de la lucha y era jugar con las mismas reglas, que las reglas no iban a favorecer a todo el mundo. Y por ende, pues Baltasar Bruno terminó sufriendo su primera derrota en el espíritu dojo. Te pregunto a ti, Gentil. Tú que trabajaste este evento sin las cuerdas, ¿cómo fue esa experiencia donde tú estás aquí con tu sensei básicamente y cuando tú vas a correr las cuerdas ves que no hay cuerdas? ¿Cómo se sintió eso? Pues mira, primero visualmente 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 ya fue un reto. O sea, ya una vez uno se separe en el ring y ve ese ring sin soga ya de por sí ya eso es un reto. ¿Me estás escuchando bien o se friza? Deben cuando se friza pero al momento yo te escucho. Ok, perfecto. Es que cuando me estabas hablando se estaba frizando. Veo que tengo problemas de señal. No sé, tengo que continuar continuar dándole ese hit. Aclaro que todavía es la hora que no quieren agreglar aquí en el campo y pues como yo vivo por el campo o las borras. Sí, el único influencer el único que quiere ser influencer y sigue viviendo en el campo. Y eso está muy bien. Este, ok. Pues entonces, como te dije visualmente fue un reto ya cuando tú ves ese ring sin soga se ve más grande y ahí como que ya hay algo diferente. Pero por lo menos en cuestión para mi estilo. O sea, yo soy una persona que antes de ser luchador pues hacía jiu-jitsu hacía lucha olímpica pues ya yo tenía ya estaba así acostumbrado a lo que era pelear en un matri o sea, que hasta cierto punto pues no fue muy diferente a lo que sería un torneo de jiu-jitsu o un torneo de judo. Que en ese sentido me sentí cómodo y yo creo que eso se puede ver en la lucha. Que tú lo mencionaste en la reseña que estábamos enredados se veía como un nudo ahí de momento y yo creo que pues a mí me encantó como que tener esa dinámica dentro de lo que sería lucha libre incorporando esos aspectos de lo que serían las artes marciales mixtas incluyendo el jiu-jitsu y lo que tú dijiste del strong style y los golpes incluyendo los snaps también porque sigue siendo lucha libre no podemos dar puños cerrados a la cara pero utilizar los snaps las patadas y Mendoza que patea durísimo y se escucharon duras cuando te dieron la espalda patea durísimo o sea que que todas esas cosas pues favorecieron y yo creo que en espíritu en general o sea hay unos más otros menos siempre nos favorece ese estilo porque en espíritu nos enfocamos mucho precisamente en eso en la lucha libre pura en la lucha libre más arrastelona en la lucha libre más este más cercana a lo que son las artes marciales que si te pones a ver que me estabas hablando del título de acción vibrante de CWA esa división es espíritu afuera de Diosdado esa división son todos de espíritu porque el facto también es una división pensada a ras de lona y los que realmente trae trajimos ese ese estilo allá a un nivel profesional porque si Diosdado siempre lo ha hecho en las indies siempre uno que otro pero los que hemos traído ese estilo shoot al mainstream en la lucha libre pero los que hemos traído ese estilo shoot ese estilo puro fue espíritu y no los puede quitar yo pienso que todos se sintieron sí nos favoreció más a uno que el otro pero 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 todos en espíritu saben hacer saben en la lona saben dar el golpe porque eso es lo que nos caracteriza pienso yo y fíjate previamente estábamos hablando tú me habías preguntado a mí que te gustaría ver que se hiciera más en este espíritu dojo y uno de mis puntos era el trabajo psicológico en el cuadrilatro sabes ver que se trabajara partes específicas del cuerpo y que hizo este show enfatizó eso mismo y por mucho también vimos eso la primera lucha entre Edrax y este androide 787 lo vimos en la lucha estelar lo vimos en básicamente toda la cartelera honestamente Alejandro Diosdado y Manu vimos ese trabajo a ciertas partes del cuerpo no era necesariamente pues hacer una movida después a la otra así por el estilo no se trabajaron partes del cuerpo y los luchadores demostraron lo que es su estilo al ras de la lona sí entonces lo excelente tienes algo no creo no creo de lo bueno no lo malo no has hablado de lo bueno ¿cómo fue que te metes cortaste ahí? lo bueno lo malo ¿y qué fue? no has hablado de lo malo tampoco ¿verdad? dijiste lo bueno lo interesante y lo bueno no has dicho lo malo todavía lo malo yo diría que pues no todo el mundo en la cartelera se sentía apto para el estilo de lucha libre como ya había mencionado lo del hijo del enigma y Bruno Baltasar sentía que aunque sí jugó con la historia del evento en general de que pues esto no favorece a todo el mundo y parte de eso fue que vimos que hijo del enigma no tenía cuerdas para utilizar y Bruno Baltasar al final de la lucha para no arriesgar caerse del cuadrilatro tiene que rendirse o si no se cae cual sí jugó con una historia fue interesante pero siento que como que tenía lo malo y lo bueno en todo eso al final estamos expresando aquí el punto de vista y obviamente lo que yo digo no es 100% lo que va este y en general que yo diga en general que yo diga tampoco es lo que en general pues el show fue fascinante es la mejor palabra fue interesante ver los luchadores trabajar con estas reglas distintas ambiente distinto trataron digo de recrear lo que fue Bloodsport donde viene el concepto pero pues parte de eso que no está en su control es la falta del público porque el ambiente en Bloodsport es bien distinto ellos van ahí a ver violencia básicamente pero aquí obviamente no podemos tener público por la pandemia del COVID-19 sí poco a poco eso viene pronto eso viene pronto este lo del público tiene que llegar y yo espero que llegue antes de de que se acabe el año o sea esa es la meta definitivamente pero mientras tanto seguimos trabajando con esto de IWTV y que por cierto este si les interesa ver Purefights Purefights está en la aplicación de IWTV es Independent Wrestling Network y que son 10 dólares mensuales y con si no han visto si ustedes todavía no han entrado a IWTV nosotros tenemos ahora mismo dos eventos corriendo en IWTV Wrestling Máquina y Purefights o sea que por 10 pesitos podrían ver ambos shows Wrestling Máquina que estuvo Daniel García con nosotros y Purefights que fue este este evento del que estamos hablando que es estilo Bloodsport que hay que hay que hablar claro esto esto no nos lo inventamos nosotros este es el estilo que trae la GCW con el estilo Bloodsport este ah entonces lo lo excelente pues ya has hablado de lo excelente habla de lo terrible que fue lo terrible del show soy honesto si zumba zumba el comentarista si el comentarista el comentarista claro claro se está experimentando me chocó porque al principio pensaba que era más que un voiceover en inglés y después continuó y por ahí seguimos si si hubo unos problemas de audio también este hubo un feedback allí pero nada mira de verdad que en espíritu algo que yo que yo lo tengo ahí como 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 lema es que aquí estamos todos aprendiendo aquí esto es paso a paso baby steps haciendo las cosas bien y aprendiendo de los errores así que yo estoy seguro que ya también habíamos incorporado un narrador en inglés porque eso es algo diferente también que traímos para este show vamos a estar narrando los eventos en inglés ya que estamos en una plataforma que se ve más en Estados Unidos que en Puerto Rico y que entendemos que la mayoría de nuestros fanáticos el que es fanático de la lucha libre de espíritu tiene que ser el fanático más más fanático de la lucha libre y ya se está acostumbrado a ver la lucha libre en inglés porque tú no ves espíritu tú no puedes decir que ves espíritu y no ves WWE no ves AEW así que si ves espíritu es porque consume la lucha libre en inglés ya de por sí así que pues nosotros nos basamos en que ya el fanático está acostumbrado a consumir la lucha libre en inglés y nosotros queremos también llegar a un fanático que está en el WTV que es ese fanático que también ya está acostumbrado a recibir los productos en inglés así que estamos trabajando en eso para ampliar el fanático ampliar nuestra base de fanático sí bueno podemos continuar ahí en general pues eso fue Pure Fights para mí fue fue un show y un concepto interesante que me gustaría verlo tratado de nuevo y ver cómo crece el roster continuando estas reglas y todo esto sí el plan es hacerlo por lo menos tres veces al año en eventos especiales y seguir trabajando ese concepto de Pure Fights así que sí este no va a ser la última vez que vamos a ver Pure Fights vamos a verlo más veces en el año en el plan y eventualmente con público también que sería excelente porque si algo a Puerto Rico le gusta es el estilo recio y es el estilo violento y yo creo que este estilo se presta mucho para eso se presta mucho para que los luchadores se tengan que golpear y que trabajar más duro al ver la limitación de las sogas y al no ver el conteo de tres no hay roll-ups no hay no hay conteo sorpresa no hay manera de ganar sorpresivamente que no sea noqueando a tu oponente o llevándolo en una llave y fíjate y tú que mencionas eso también pone como que un límite creativo la lucha libre en Puerto Rico porque lo vemos un montón de veces como tú dices esos conteos sorpresa y todo eso aquí tienes que ganar decisivo noqueando a tu oponente igual es algo que es bien bien raro no tan solo en Puerto Rico pero a nivel internacional bien raro ver eso y por rendición que obliga a los luchadores a ponerse más creativos como usan sus rendiciones claro si eres un luchador que tiene ya especialistas en llaves pues se te hace fácil pero si ese no es tu si ese no es tu fuerte pues vas a pasar más trabajo definitivamente uno de los especiales más impresionantes de la noche fue este Alfredo Meli simplemente cayéndole a codazos este a Harry hasta que lo dejó con los ojos retorcidos y el árbitro tuvo que parar la lucha ahí pues ya definitivo y que Harry no es un tipo pequeño son sus 6'2 y sus 200 para arriba de libras sus 230 libras como o sea que no es un tipo pequeño y Alfredo Meli bueno pero ahí hay una base de técnica y agresividad porque lo que hizo que Alfredo dominara esa pelea fue que 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 era técnico y a la misma vez sabía golpear así que eso le benefició un montón y para el futuro ¿qué podemos esperar con este espíritu para dónde vamos para el próximo evento de IWTV? pues mira si la idea es tirar otro evento de IWTV no voy a decir nombre ni fecha porque realmente no tenemos nada seguro hasta ahora yo sé que hemos seguido trabajando este y va a seguir saliendo eventos en IWTV la idea es seguir creciendo dentro de la plataforma y en Puerto Rico este para entonces seguir este desarrollando esas cosas diferentes cosas nuevas como pure fights como y trayendo luchadores de Estados Unidos que que también nos ayuden a desarrollarnos este y esa es parte de crecer de crecer la lucha libre en Puerto Rico que siempre es la meta así que por ahí vamos y pues nada este yo creo que con eso ya podemos ir cerrando así que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Espíritu Pro Wrestling Dojo en Instagram como EPW Dojo 2018 y en YouTube como Espíritu Pro Wrestling Dojo y leyendo las reseñas de AVI en Impacto Estelar como dice el Impacto Estelar .com también en Facebook este estamos poco a poco acomodándonos ahí para tener más contenido en la página en el Facebook y todo eso esa es la meta para organizarme después de eso pues vamos a estar regresando los podcasts a los lives Dios sabe cuándo porque eso depende totalmente de claro y cuando se entusen de arreglar las dichosas antenas en el área y eso pero aquí no estamos trabajando en silencio estamos diciendo cómo nos vamos y estamos al día con todo soy en Impacto Estelar .com y otra cosita que siempre se me olvida decir que por favor escriban en los comentarios temas que les gustaría que trabajemos personas que les gustaría que traigamos al podcast para entrevistas o para que participen del podcast que podemos hacer que a ustedes les guste porque pues estamos aprendiendo con ustedes y nos digan lo que quieren escuchar y nos digan lo que quieren ver y entonces lo trabajamos también en el podcast para que pues esto sea más interactivo y no sea una conversación entre Ibi y yo todo el tiempo exacto exacto y podemos hablar de muchos temas cualquiera que puedan tirar los comentarios siempre lo vamos a relevar sobre este espíritu doyo pero cualquier comentario bienvenido sea y lo discutiremos aquí en el show pues yo creo que con eso ya terminamos por hoy así que aquí llegamos esta semana nos vemos para la próxima aquí vamos a cerrar muchas gracias a la gente por sintonizar por regar la palabra etc y de aquí al próximo episodio hasta la próxima mi gente ¡Gracias!